Con mantillas se hizo realidad nuestra gran plaza de armas, el gran bypass, el gran boulevard y grandes obras a lo largo y ancho de la provincia. Por eso, este 5 de octubre, marca la G, la G de Garantía. Con tu voto, gestionaremos el aeropuerto nacional, construiremos puestos de auxilio rápido, con efectivos policiales, construiremos un nuevo terminal pesquero, apoyaremos a los agricultores, contractores municipales, humanizaremos el pago de impuestos prediales, licencias y permiso de operaciones de taxistas. Y es hora de un cambio para la provincia, Nazca lo merece. Y este 5 de octubre, a marcar la G, la G de Garantía. Mantilla tú vas a poder, el gran cambio tú lo vas a hacer. Y recuerda, Mantilla es un alcalde que sí te escucha. Por eso, este 5 de octubre, marca las 4G, Javier Gallegos a la región, Héctor Alegría a la consejería, Roger Sarmiento por Vista Alegre. Marca la G. Mantilla sí te escucha. Mantilla, alcalde 2015.